¡Vaya bombazo León Krause! León, qué gusto saludarte, escucharte nuevamente. Te mando un abrazo de entrada. Igualmente, como siempre, querido Pepe, un placer estar contigo y con tu público. Gracias, León. Coméntanos, compártenos un poco de lo que te dijo la embajadora Marta Bárcena, la representante diplomática de México en Estados Unidos entre 2018 y 2021, ya con el gobierno del presidente López Obrador. Esta entrevista en donde hace revelaciones importantes, tú las tienes en la mano. Sí, bueno, es una entrevista larga que me otorga Marta Bárcena en el podcast de Univisión Reporta. Hay varios temas. Quizá el más interesante es que confirma Marta Bárcena la versión del ex secretario de Estado, Mike Pompeo, en el sentido de que el muy polémico y tóxico, a mi parecer, programa migratorio Quédate en México fue no una imposición, como ha querido decir desde hace mucho tiempo el gobierno de México, especialmente la cancillería, sino un acuerdo entre especialmente el canciller mexicano Marcelo Ebrard y su contraparte estadounidense Mike Pompeo y, por supuesto, el presidente Trump. Es decir, es un acuerdo entre ambas naciones que luego fue presentado como una imposición. Marta Bárcena dice, me he engañado, me siento engañada por el canciller Ebrard. Una solamente, Pepe, de las varias declaraciones que comparte Bárcena en esta crítica que hace a la política migratoria mexicana y su respuesta al tono que estableció, con mucho éxito, por desgracia, el gobierno de Donald Trump. El León Krause, ¿es cierto que Marta Bárcena llama a Ebrard el coyote en el gallinero? Sí, sí, en efecto. Dice la ex embajadora Bárcena que el gobierno de López Obrador está lleno de gente sin experiencia y Ebrard la tiene y desobra y entonces lo compara en efecto con eso, con un coyote en un gallinero y pues así sugiere que ha llevado la política exterior mexicana, sobre todo en función de Estados Unidos. No se guardó opiniones la embajadora. León, tú preguntaste entonces a todo esto textual. Lo que usted quiere decir en función del papel que ha tenido Marcelo Ebrard con su relación con el gobierno de Donald Trump es que Ebrard negoció todo lo que negoció pensando antes en su beneficio político que ninguna otra cosa pensando en 2024. Es que eso es lo que me dice Marta Bárcena, que estas decisiones que tomó Marcelo Ebrard en su momento tan importantes que pusieron al final en riesgo la vida de decenas de miles de personas, Pepe, se deben entender desde las ambiciones políticas de Marcelo Ebrard. Él siempre ha querido ser candidato presidencial, me dice Bárcena, siempre ha querido ser presidente rumbo al 2024 y a través de ese prisma es que hay que mirar, analizar y entender las decisiones que ha tomado Marcelo Ebrard en función de la política migratoria y de cualquier otra cosa. Eso dice Marta Bárcena. Sí, tenemos el sonido tal y como te lo dijo a ti, León Krause, para tu podcast Univisión Reporta. Lo vamos a poner al aire. Yo creo que uno, hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard. Porque para él, y creo que ahorita la realidad no lo demuestra, lo único importante ha sido ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa ambición personal. Bueno, pues va a mover aquí, va a haber un sismo político con estas declaraciones que tú obtuviste. Enhorabuena, León Krause, por este trabajo periodístico impecable. Gracias, Pepe. Veremos las reacciones. Te agradezco que me llames y siempre es un placer escucharte y estar con tu audiencia. Aquí estoy a tus órdenes siempre. Vamos a estar pendientes de cuando pongan al aire esta entrevista. ¿Para cuándo la esperamos, León? Ya está en el podcast Univisión Reporta, que está ahí en las plataformas acostumbradas. Y en los noticieros, evidentemente, hoy de Univisión aparecerá también la entrevista. Pero la entrevista completa ya está en Univisión Reporta. La pueden escuchar, descargar ahora mismo. Estamos muy agradecidos contigo, León, por compartir este esfuerzo periodístico. Muchas gracias. Todo lo contrario. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo para ti. Gracias. El periodista, escritor también, León Krause. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.